Porque vienen y quieren jugar con la misma Caridad amigos, aquel lado tenemos al grande, al pando y al tetei En este lado está el forest el buzo y el verde Oh perdón es el forest, el machiwi y el verde Vámonos ¡Vamos! Un acero arriba el grande El machiwi El machiwi El grande El grande Vamos a recibir El pando El pando, nomás faltó que le quitar el sato y ya entera güey Y el güero copa el grítile y el grítile Se emparejó la cariada Una a una A 80 le voy a dar A Mochi quiere ir A Mochi Quiere ir para Mochi Ya me voy al grande No pasa No pasa Tira güey, estoy jugando güey Arrima de la machiwi Que la pelea arriba güey Ni uno le va a agarrar por ahí Está quemado el forest Si se quemó el forest Tendejo Retiro lo dicho pégale pando pégale 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 p Está quemado el Forrest, fue Raíl Grande. Tres. Tres, Tuna. Ayúdalo, Verde. A las manos le iba el Machiwi y la bola. La quitó el remate. La quitó el top base. Ay, no lo alcanza, Verde. Sigue, sigue, ya no. Es que estaba bien fácil, güey. La negra estaba bien fácil para el grande, pero no va a quedarse la comida. ¿Qué vas a marcar, Verde, hombre? Sí, fue Raíl Forrest. Dos a tres. Un punto de diferencia. Tres, dos. Sigue arriba el grande. ¿Bombas? Pide una de mi cuenta ahí. Arre. ¡Puta madre! Ey, Bumble. Al Bumble, con qué gasto le gané de un evento, me debe un evento ese. ¡Bomba! Que le debes un evento, dice. ¡Jajaja! 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 en la red buen saque del machiwi 3 a 4 está buena y buena pasada el pando por el medio pues raya 5 a 2 es la eterna el pando aunque la traiga aunque la traiga buen saque buena bola del grande fue raya 6 a 2 toro como regalas se va a salir de abajo ni con el mejor atterrero de todo el mejor atterrero no están dejando no pues que así juega porque cuando jugó con el güero a Chile también se pasó en una bola no pues que así juega el güero a quien se dice como pancho le está estorbando mucho le está estorbando mucho allá le ganó según el terapé está fuera la bola está fuera la bola parece ser está fuera la bola fue raya del grande 7 a 2 están pidiendo que se movía el hilo a aquel lado caer la bola así es que te estoy llevando la verga vampiro 7 a 2 amigos arriba el grande malas a malas sigue buena bola el pando 7 a 2 no sé la verdad del tani de aquel que está sentado allá de camisa negra ah del chapito que está allá ya la agarró el verde y fue raya del forest 3-7 está buena la bola que quieren güey que quieren güey que están pidiendo están pidiendo el tiro cachadito grande está malo te tiro bórrame la verga loco mhm que mhm 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 4-7, se acorta la distancia del fórez pasó la bola parece ser y está fuera la bola, cambio de cancha, se quedó en 4 el fórez 4-0 amigos, la cariada 0 buenas para el grande, 4 malas para el fórez 1欧io 1 2 1 3 Buen claro, buen claro del grande. 1 a 4. 1 a 4. 2 a 5. 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 1 a 5. 2 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 a 5. 3 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 a 5. 5 a 5. 5 a 5. 5 a 5. 3 a 5. 3 a 5. 4 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 a 5. 5 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 a 5. 5-5 ¡Qué hueco es caro! Buen tope del Forrest 6-5 6-5 6-5 7-5 7-5 7-5 8-5 8-5 8-5 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 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 Aquí está Pero no estaba con amarrar con él Pero llegaba el día siguiente Con Fabián Y fue Raya del Forest 7 a 5 Ya le levantó el verde Vamos a ver Ya le levantó mal Y buena bola el Machigui Fue Raya 0 a 5 Buenas a buenas Arriba el Grande 5 buenas 0 buenas ¿Qué va a hacer mañana El Curio del Mariguano? ¿Qué está pegada? ¿Qué está pegada? ¿Qué está pegada? ¿Qué pasa? Parece que hay quemada abajo del pobre, vamos a ver qué dicen, no, no hay nada. Ustedes son los que tienen que agarrar, ¿en qué? ¿Quién? Sigue la bola. Sigue la bola. Sigue. Sigue. Vamos a matar fleve. Sigue la bola. 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 Sigue. 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 Y lo tumbamos con el saco Y el me di una careja y cantando sin tiro el billete y el tino adentro Buen culo Se nos jode el toque la bola y le briste Yo le agarre como 5 bolas de guía ese día también, me lo trae bien nazorrillado, le digo a Toro que lo voy a contratar, de esos que iban gritando, dando espectáculo. Sigue! Vámonos! Y no, ya le levantó el verde, vamos a ver, Toro está libre, vamos a ver, y sigue la bola, todavía no cae, y está afuera la bola! Fue Raya del Grande, 6-0! Mira, el pan ya estaba atraído! Ya lo estaba regañando, ya lo estaba regañando, es lo de acá! A quien le va? Jajaja! 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 Estira! Como de все, le sacaron un poco de 3, 4 días unos pies! Jajaja! Y ahora el huevo del húsculo Lo van a ir & 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 &. Oigan! Fальza lo están tirando para atrás! Ahorita están brincando un conditioning! Necesitamos. Lo preguntan! Gracias. 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 ¡Bien! Ahí va afuera la bola. El morrito la había agarrado bien. Ya estaba bajo el tete de la bola esa. Jueve Raya del Forest 1 a 6. Ya estaba abajo el día. ¡Gracias! 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 Buena comida al verde, locura. ¿Se la compuso? Buena comida al verde, locura. ¿Se la compuso? 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 3-7, se va para el grande No pasa la bola, el panda No lo regañes, no lo regañes Sigue, sigue Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue la bola Sigue, sigue 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 4 a 7, 4 a 7. ¿Qué vas a marcar, Bombard? Tomás el A es grande y ahí está el tribunal. Así está ahí, da. ¡Ey! ¡Eres un traidor! ¡Ya nos está soltando! ¡Eso es un traidor, no es! ¡A ver, quién es el gol! ¡Vaya, frío! ¿A mí me habla? ¡Uh! ¡Vámonos, 4 a 7! ¡Hala levantó el verde! ¡Vamos a ver, Fores, Fores! ¡Y, fácil! ¡Mira! ¡Y alcanza la velocidad hasta para acumbarse, para tirarla va! ¡Muy rápido el pecho! ¡Mirche empieza a dar vuelta en el aire,ڤa! ¡Muy rápido el pecho! ¡Muy rápido el pecho! ¡Muy rápido el pecho! ¡4 a 7! ¡Muy en topo el grande! ¡Sigue! Sigue fácil en las manos del verde. Sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Dale, dale, dale. Sigue. Sigue la bola. Sigue, está bueno la bola. Todavía hemos acabado. ¡No! Tiene bolondas agarró. ¿Se jugaba? ¿Se jugaba adelante? ¿Aferraste adelante Pando? ¿Cómo agarra las pelotas? Quisiera que los puntos que tiene éste se las agarran. Estaban los 13 de línea adelante. Nomás le pega a su malotazo para atrás y la trae. Primero le dejó un balón para Octavio Fabiana. Bueno, echa el más, güey, un paro, güey, por favor. Vámonos. Está fuera la bola. Fue Raya del Fores. 5 a 7. Ay, madre. 5 a 7. 5 a 7. Fija, grande. Fija, grande, más, güey. No, 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 no. Chib, chib. Póntala ahorita, chibu. Chib, mira, pasada, pasada. No, no, no. ¡Agarrala, vampiro! Va a perderse. Esto es otro traidor. No, no queda la mancha. Fue, fue, fue. 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 Acá no es un punto aquello, más. Ay, me lo más quita la bola, güey. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue a que el atentara el Forest, pero el Forest inteligentemente sacó las manos, 6-7 amigos a un punto de que se alargue la cariada, vámonos, que está afuera el sáquere, no cabe el güero, ya habla el tino güey, vámonos, ya lo levantó el pute, no estoy emocionado, y sigue, sigue, y ya le agarró el machi güey, ay madre, le gusta, hasta aquí se puede alargar, ¡Ese es tu pavo grande, hombre! ¡Lito de su perra madre! ¡Abre de cuatro unas tres cajas para todos los que están! ¡Estaba libre, grande! ¿Qué cierto crees que chivo tú que eres? ¡Un momento! ¡Ey, ya te gané, güey, me diste la fe! ¿Quiénes son, pues? ¿Quiénes son? ¡Vámonos, 6-7 amigos! ¡Arriba el grande, todo Dios, ya para el grande! ¡Ay, mamachita! ¡Tira! ¡Ay, mamachita! ¡Va la carrera al verde! ¡Va la carrera al verde! ¡Vas a ir así porque va a poner esa campana! ¡Así, güey, sin hielo! ¡No, ya lo vi! ¡No, ya lo vi! ¡No, ya lo vi! ¡No, ya lo vi! Gira Ya la activo el Forest Vámonos Aquí se puede largar Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Buena bola del Pando Tu la larga el Forest La agarra Pando No lo dejaron libre Dale pa' bajo por ahí Levanta la espalda Levanta la espalda Levanta la espalda 6-7 amigos se va pa' el grande Tiene el saco Vámonos Quítenla, quítenla Quítenla Vámonos 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 La bola del Forest Ya la quitó Ya rapidito Uso Le viene Juanjo Calimana Vámonos 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 Ya le levantó el verde Y ya no Vámonos 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 Y el Pini también Sigue, sigue, sigue la bola Dale, dale, dale Y se acabó la acariada Ganó el grande Mucha oportunidad tuvo el Forrest Y no se pudo, mira Qué buena curada Muy grande, se quedó en seis buenas el Forrest